Lotería Santa Lucía en pro del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala llevará a cabo su sorteo extraordinario número 315, en el cual se incluirán actividades culturales, rifas y participación de artistas musicales con discapacidad visual. Cada billete de Lotería Santa Lucía que compra la población está apoyando a muchas personas con discapacidad visual y auditiva que actualmente estamos atendiendo en todo el país. Estaremos entregando 15.990.400 quetzales en premios y reintegros. Al momento que la persona sea ganador de cualquiera de los premios, ya sea los 4 millones, de los 700.000 quetzales o de los 350.000 quetzales, pues lo invitamos a que visite nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la 3ª Avenida, 9ª Calle, 8-65 de la Zona 1, en horario de 7.30 a 15.30 horas. Y queremos invitarlos a que visite nuestra página en internet, que es lotería.org.gt. Todos los sábados a partir de las 20 horas, pues ahí cargamos toda la información de todos los números premiados. Así que lo invitamos a que compre su billete, participe y gane con Lotería Santa Lucía, porque recuerde que Lotería Santa Lucía es premio ganado, premio pagado. El evento se realizará el día sábado 17 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Centenario, con horarios a partir de las 2 de la tarde.